Mis compañeros, ayudantes municipales del municipio, estamos aquí reunidos protestando porque no han pasado los caminos recolectores de la basura, todo el municipio está inundado de basura. Es un caso difícil, insalubre y pues bueno, estamos tomando cartas en el asunto porque nuestra comunidad somos los primeros a los que nos afecta, a los primeros que nos van a ver a nuestras casas. Ya tenemos hasta amenazas de algunos compañeros, por ejemplo, Blanquita tiene amenazas de que le van a dejar la basura a su casa y no se nos hace justo que la irresponsabilidad del cabildo, del presidente municipal, pues no haga caso omiso a nosotros que también el pueblo nos confirió su voluntad para que nosotros samos representantes.